El rey Felipe no lo puede ni ver y si se lo cruza un golpe en su cara no sería descabellado, Jaime Peñafiel, el enemigo público número uno de la Casa Real, se metió con el más delicado y el rey explotó a dos días de los premios Princesa de Asturias, lo que significará el día más importante de Leonor, la que significará su primer discurso el viernes en Oviedo. Peñafiel, el decano de los cronistas reales, ha dedicado a la heredera de la corona una columna demoledora en el digitalrepublica.com. El título del artículo ya es despectivo la histórica semana de la nena. La primera frase destroza a la nena a pocos días de cumplir 14 años, Leonor es una niña que no ha despertado afecto a alguno de los españoles. La primera en la frente, España no la quiere. Peñafiel se burla de Leonor quien lleva meses ensayando su discurso bajo la estricta mirada de la reina Leticia. Ver a la niña leer su primer discurso tiene mucho morbo. Estoy seguro que lo habrá ensayado no una sino cien veces bajo la estricta dirección de mamá. Peñafiel es crítico en cómo el rey Felipe y Leticia están educando a su primogénita. La ha calificado desde niña del exorcista a Lolita, el escandaloso personaje sexual Nabokov. La culpa siempre es de la reina Leticia, por cómo la maquilla o cómo lo adiestra para hablar en público. La culpa de que en España no gusta a Leonor es de Leticia, por la superprotección a la que la ha sometido y somete su madre. La columna ha despertado la ira del rey Felipe contra Peñafiel, a quien ha declarado persona no brata. El periodista no cree que lo que dirá Leonor el viernes sea un discurso sino que leerá un papel como hizo el niño Felipe. 255 palabras en 21 líneas manuscritas en uno folio con una adolescente caligrafía. El periodista no cree que lo adiestra para hablar en público. El periodista no cree que lo adiestra para hablar en público. El periodista no cree que lo adiestra para hablar en público. Gracias por ver el video